Si dejas un like en los próximos 5 segundos, esto sucederá, y si no, esto sucederá, así que deja tu like. Estaré haciendo un sorteo en el que regalar skins gratis, bailes, el pase de batalla y más. También estaré regalando pavos a los que me digan cuántas monedas hay en este video. Entonces, si quieres objetos gratis, todo lo que tienes que hacer es suscribirte al canal con las notificaciones, dejar un like y comentar tu nombre de Epic Games para poderte añadir. Ahora, con todo esto dicho, vamos al video de hoy. Bueno chicos, ahora sí les enseñaré el método definitivo para conseguir pavos en 2023. Lo único que tienes que hacer para empezar es ir a ajustes en esta parte, y vamos a venir aquí y darle clic en este icono. Una vez estemos aquí, tenemos que hacer lo siguiente. Aquí en esta sección donde dice encuestas de jugadores, pondremos que no. Una vez hayamos hecho esto, vamos a aplicar los cambios dándole clic a este botón. Ahora, vamos a venir aquí en donde dice video, y vamos a venir aquí donde dice brillo, y lo vamos a poner al máximo. Una vez hayamos hecho esto, ya solo falta unos dos pasos. El penúltimo paso que tenemos que hacer es venir a la tienda de objetos y esperar a que nos cargue. Una vez que nos hayas cargado, vamos a darle aquí donde dice apoya a un creador, y vamos a escribir lo siguiente. Una vez hayas escrito esto, tendrás que darle al botón de aceptar. Asegúrate de haber escrito correctamente esto, porque si no, todo dejará de funcionar. Le vas a dar en aceptar, y te tiene que funcionar. Luego vendremos a jugar, y vendremos aquí en donde podemos cambiar el modo de juego. Y vamos a elegir un código de isla. Y tenemos que escribir este código, que es 8, 4, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 5, 0. Asegúrense de escribir este código correctamente. Y una vez hayan hecho, le darán en aceptar, y van a darle aquí donde dice jugar. Ahora vamos a jugar. Esperaremos a que nos cargue. Si se fijan, ya está a punto de comenzar esto. Entonces, ahora sí, ya vamos por los últimos pasos. Vamos a venir a este círculo azul que pueden ver aquí. Entramos, y vamos a hacer un baile. Yo voy a hacer este baile de aquí, pero da igual el baile que tú hagas. Una vez hayas hecho el baile, vas a salir del círculo. Y si te fijas, en el inventario te va a poner esta tarjeta. Ahora podemos abrir la bóveda. La abrimos, y si se fijan, ahí está la máquina. Ahora, poco a poco, agachados. Tenemos que estar agachados, porque si no, esto no va a funcionar. Vamos a entrar, y presionamos el botón para conseguir los pagos. Ahora nos dice esto. Has reclamado 9999 pagos. No cambies el código de creador, o te pueden banear. Esto puede llegar a tardar hasta dos semanas, pero da igual. Le vamos a dar en aceptar, y ahora sí. Así que bueno, eso sería todo. Ya lo siguiente que tienes que hacer es esperar dos semanas a que te lleguen los pagos. Y bueno, nos vemos. Adiós.